Muchísimas gracias a nuestros queridos y amables televidentes, los de aquí y los de allá, allende en las fronteras dominicanas, allende en los mares caribeños. Gracias por el favor de su atención. Vamos a seguir recibiendo sus inquietudes vías telefónicas, las reacciones ante esta posición inflexible. Inflexible de Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral. Se agarra de que no hay tiempo ya. Ya la logística ya manda que el conteo manual se limite al nivel presidencial. Pero entonces el PRM y los partidos que conforman el bloque oposicionista, pues entienden que no, que todavía hay tiempo y han puesto a sus correligionarios a participar vía telefónica aquí en Tu Opina CDN y hemos estado escuchando su posición. Sin embargo, vemos que los peledeístas sintonizan con la posición de Roberto. Los empresarios, el Conep, sintoniza igual con Roberto Rosario y esto de verdad que enrarece el panorama político previo a las elecciones. Vamos a la calle, señor director, a ver qué dice la gente como usted y como yo, amigo televidente, que también le preocupan estas cosas. Quedaría mejor, yo creo, sí. Sí. Bueno, porque no sé cómo decirlo, todo el mundo dice que así sería mejor. Sí. Porque así es mejor directamente. Cuando se pasan manueles, ya cuando van a la, directamente que llegan allá a la Junta, pues no pueden hacer fraude. No, no me gustaría, porque no es lo mismo que los cómputos. Creo que el sistema que está, que está, es mejor. Claro que sí, porque hay que tener privilegio con uno y con otro no. Hay que tener libertad de expresión, que sea lo mismo para todo el mundo. Y creo que, que eso como ellos decían allá que va a ser, ya como, como el pueblo pida, mejor dicho, ya lo hagan, está bien. La decisión que ellos tomen sobre eso. Ay, ay, ay. Dios mío, ahí está la opinión ciudadana, la opinión de la gente. Yo no sé si fue que le formularon mal la pregunta o que la gente en la mañana o a la media, como a las once, como que no entiende lo que le dicen. Porque no, no respondieron, no respondieron, no respondieron a la pregunta que si está usted de acuerdo, amigo, amiga, de que el conteo se limite al ámbito vicepresidencial, como ya se para, se para peta la Junta Central Electoral, descartando el nivel congresual y municipal. 809-683-8785, saludo, me dice que esto está full de llamada. Ay, Dios mío, ojalá y nos dé tiempo a recibirla todas. Buenas, buenas, ¿quién nos habla? Buenas, Vitorio, nos habla Roberto Márquez de Indes. ¿De dónde, Roberto? ¿De la Romana? Adelante con tu opinión. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque fíjate, hay una trama montada que a través de todos los años, de todas las elecciones se vienen realizando, y está en los cómputos. Porque lo que no es igual de ventaja, porque ellos no quieren manual. Ajá, a ver. ¿Por qué no hablan que en la elección pasada, en la elección pasada, cuando Roberto Cavada dio los cómputos del voto de una, se dieron el programa de una vez? Porque era aquí, por eso estaba adelante. Está bien, tenemos que cortarte, porque es que ya nada más se nos fue el tiempo. Ah, una, ¿me permite otra llamada, señor director? Otra, otra, salud, ahí, 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 vamos a darle otra, ahí está Maribel ya, ahí está Maribel ya. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Yo soy Cordero de Baní. Dime de esta decisión de la Junta, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, no, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque eso no es una petición, que no es complaciendo peticiones, es que eso es la ley, que ellos tienen que contarlo 100% manual, son manual. Pero dice, tiene problema con el tiempo ya para reestructurar el sistema y todas las cosas. El tiempo no podía haber para los aparatos, pero el tiempo siempre ha estado, porque la otra vez fue así. Mira, si esta Junta fuera seria, ya hace tiempo que había, había de mentir a Danilo Medina, que dice que inmediatamente uno entra a la mesa electoral a votar, ellos se van a dar cuenta si lo hicieron por ellos o lo hicieron por otros. Eso quiere decir que la Junta tiene un complot contra ellos, porque no hay forma de ayudar a hacer cuenta, menos que no sea con la Junta. Mira lo que vamos a hacer, esta noche a las 11, tú me volverás a llamar para que esa inquietud me la amplíes. Ok, señoras y señores, a las 11, les espero en NCDN, resumen final. Mientras tanto, cualquier inquietud, comentario, denuncia, que quiere que esta noche, verdad, la expongamos en nuestro programa, pues nos llama ahora, a partir de ahora, 565-3737. Y desde cualquier punto del país, nos llama al 1-809-200-0037. Lo que usted nos plantee por ahí, esta noche, lo exponemos al país. Hasta esta noche, dominicanos y dominicanas.